Si te despiertas un martes cualquiera por la mañana o un lunes da igual y de pronto te das cuenta de que estás viviendo tu vida con esta cara Y no con esta Atención las arrugas que hay en esa frente 1, 2, 3, 4, 5, eso no puede ser vuelto Este casi creativo quiere que vuelvas a tener una cara como esta La cara que te mereces Y de paso también te ahorras unos 90 dólares de psicólogo ¿Preparados? 3, 2, 1 Probablemente te venga bien Ser más egoísta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, vamos a ver Que a mí en mi casa me enseñaron desde muy pequeño Que ser egoísta es malo Chamo, no seas egoísta y comparte tus juguetes Chamo, no seas egoísta y dale lado a tu hermano Chamo, no seas egoísta y estudias lo que papá y mamá quieren Chamo, no seas egoísta y haz lo que la empresa te pida Chamo, no seas egoísta y trabaja duro para tu familia Pero para ti no, chamo Eso es ser egoísta Y el egoísmo es malo Ay, pero nadie nunca te dice que para estar bien, de verdad bien, se requiere algo de egoísmo Imagínate una línea A un extremo hay demasiado egoísmo Y al otro extremo, nada de egoísmo Cero La mayoría de las personas nos pasamos la vida así Pero el egoísmo bueno, el necesario y positivo Está aquí El egoísmo de la gente que sabe que a veces los demás van primero y a veces yo voy primero De la gente que sabe que cuando atiende sus propias necesidades primero pueden atender mejor las necesidades de los demás Egoísmo práctico para el día a día Cuando usted quiera compartir un plato de comida con sus amigos, ya sea jamón serrano, pastel o lo que sea, asegúrese de que uno de los trozos sea para usted Los amigos no le van a dejar nada, no sea iluso Si le llaman cuando está ocupado, no conteste, llame después Si le ofrecen algo que usted no quiere, repita conmigo No quiero, gracias No quiero, gracias Y muy importante, póngase primero su máscara de oxígeno antes de intentar ayudar a los demás Esperamos que te hayas ahorrado los 90 dólares del psicólogo Y ahora, todo el mundo más egoísta en 3, 2, 1 ¡Gracias por ver el video!